El grupo pendiente de teatro inicia la segunda etapa de las actividades del programa Teatro en Caja, en diversos municipios del estado. Tania Barrientos Pacheco invita al público en general. La primera etapa fue muy buena. Dimos cuatro talleres de Teatro en Caja, dimos 80 talleres en escuelas y cuatro funciones de teatro. Entonces durante este mes de octubre vamos a estar en la segunda etapa. Va a haber cinco funciones de la obra aquí en Domestico al Zorro, en plazas públicas. También vamos a seguir trabajando en nuestro taller Tribus y Siluetas. 80 funciones más en escuelas, cuatro en plazas públicas en comunidades del sur del estado, comenta Sergio Yair Méndez. Como dijo Tania, ya estamos muy contentos. Iniciamos el lunes y, no, perdón, el sábado. El sábado iniciamos en Emiliano Zapata, luego vamos a Españita, luego vamos a estar impartiendo talleres de teatro en Escuela, en Teolocholco y Axotla, luego el siguiente fin de semana damos funciones en Zompantepec, luego damos en Teolocholco, Nativitas, Tenancingo. Finalmente, Pendid de Teatro cerrará la segunda etapa de talleres de teatro en caja en escuelas de Chautempan y Tenancingo. En Guamantla cerrará con la última función, Quien domesticó al Zorro, el 17 de octubre. El objetivo es la convivencia armónica entre los niños, padres de familia en escuelas y espacios públicos, concluyeron los integrantes de la agrupación teatral. Un programa apoyado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Conaculta y la participación del Grupo Clown Traste.